¡Suscríbete! 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 Brilla que te vea, brilla en la oscuridad, brilla que te vea 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 No me interesa de más, me interesa saber dónde estás De dónde venís y a dónde vas, saber si me amás Mucha que la lluvia en color Sabes amor, hoy no quiero pensar, solo quiero abrazarte y soñar Que ya no hay ley, que no existe la ley, hoy ni loco voy a trabajar Cómo te entiendo, siento, dirán que te llamas No me interesa de más, me interesa saber dónde estás ¿Por qué no reís? ¿Por quién te vas? ¿Quién te espera? La historia de siempre, te van a matar Esos recuerdos de amor, de pasión, te van a dar la felicidad De tres minutos, dos días, tres meses, dos años, toda la eternidad Cómo te entiendo, siento, dirán que te llamas No me interesa de más, me interesa saber dónde estás De dónde venís y a dónde vas, saber si me amás No escuchaste la lluvia en color No escuchaste la lluvia en color No escuchaste la lluvia en color No escuchaste la lluvia y en color noro No escuchaste la lluvia en la luvia Música Como es el dueño de la primavera, tanto valor, como mi doña Juana de Rivera, todos sonidos, sonidos y dos, son cuatro y cuatro, ocho y ocho, dieciséis, todos sonidos, sonidos y dos, son cuatro y cuatro, ocho y ocho, dieciséis, dieciséis. Cuanto valor tiene un mister gran señor, no más que un pibe allá en la carretera, tanto valor tiene un cheque al portador, si tu sonrisa queda en la chequera, todos sonidos, sonidos y dos, son cuatro y cuatro, ocho y ocho, dieciséis, todos sonidos, sonidos y dos, son cuatro y cuatro, ocho y ocho, dieciséis, dieciséis. Música 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 Y hasta disfruto de aparentar Estoy malvado como el invierno En realidad no existe nadie como vos Fantasía Bienvenidos a otra cosa Pues si no me tengo que confesar Que en el brillo de tus ojos hay algo sobrenatural Yo veré que la ilusión del corazón es algo que ilumina a todos Y cuando haces ya no hay modo de ocultarlo más Mirándote reniego de aceptar Que en el paso de los años las cosas feas que hemos de mirar Que hemos de mirar También pueden apagar todo el brillo de tus ojos Y volver tus labios cuando te carmonan Deja que te vean Brillar en la oscuridad Deja que te vean Brilla y 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 que te vean Un tiempo para ahogarse, pero cuando es el tiempo de brillar Debes cantar y bailar, porque en tu canto y en tu danza Yo alimento mi esperanza de volver a amar Te vi tan llena de felicidad Y esas cosas no se esconden, la gente que te esconde la verdad Nunca se podrá encontrar, mas no te preocupes por eso Nani siempre dame un beso si me ves llorar Y deja, deja, deja que te vean Brillar en la oscuridad, deja que te vean Brilla y que te vean Brilla y que te vean Brilla y deja bien brillar, brilla y que te vean Brilla y que te vean ¡Gracias! 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 Deja que te vean brillar en la oscuridad Deja que te vean Deja que te vean Brillar está bien brillar Deja que te vean Deja que te vean ¡Gracias! 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 ¡Gracias!